Amor de la calle Él tarda en llegar Tú olvidas tu pelo Tomando y llorando Fingiendo reír Y el frío de la noche Castiga tu alma Y pierdes la fe Amor de la calle Que buscando vas cariño Con tu carita pintada Con tu carita pintada Con el corazón herido Si tuvieras un cariño Un cariño verdadero Tú serías En mi vida Como igual a otras mujeres Pero te han mentido tanto Cuando ya has bebido mucho Vas llorando por la calle Si el mundo Si el mundo lo comprendiera Pero no saben Pero no saben tu pena Amor de la calle Sé que buscando vas cariño Con tu carita pintada Con tu carita pintada Con tu carita pintada Con tu carita pintada Pero no saben Y el frío de la calle Si el mundo lo comprendiera Me dejara Pero no saben Pero no saben Pero no saben Pero no saben Amor de la calle Que buscando vas cariño Con tu carita pintada, con tu carita pintada, con el corazón herido